Ay, se me fue, Prieta Santa, ay, yo la quería La saqué de la manigua, la vestí a la poblana Cuando conoció la Habana, la jibara, se me fue cosa buena Ay, se me fue, mi chinita, ay, yo la quería Yo la quería, ay, se me fue, cuánto la quiero Ay, yo la quería Con el pensamiento loco, cambio línea como el tren Cualquiera le viene bien, la cosa es romper el coco, cosa buena Ay, se me fue, mi montuna, ay, yo la quería Yo la quería, ay, se me fue, cuánto la quiero Ay, yo la quería Cuando salió de mi casa, sin escuchar mis consejos Me gritó, adiós güey viejo Y a tu cabeza no paga cosa buena Ay, se me fue, mi montuna, ay, yo la quería Yo la quería, ay, se me fue, cuánto la quiero Ay, yo la quería Y esta santa, ay, se me fue, mi jibarita, ay, yo la quería Guajira, guajira, ay, se me fue, bandolera, ay, yo la quería Ahí, se me fue, ay, yo la quería Ahí, se me fue, ay, yo la quería Se me fue, la saque de la manigua Se me fue, y la bestia la poblana Se me fue, la saque de la manigua Se me fue, y la bestia la poblana Se me fue, cuando conoció la Habana Se me fue, la jibara Se me fue, se me fue, mi jibarita linda y oye Se me fue, mi guajira Se me fue, con el pensamiento loco Se me fue, cambió línea como el teren Se me fue, con el pensamiento loco Se me fue, cambió línea como el teren Se me fue, cualquiera le viene bien Se me fue, la cosa es romper el portón Se me fue, yo la quería mucho Se me fue, mi guajira Se me fue, cuando salió de mi casa Se me fue, sin escuchar mi consejo Se me fue, me gritó adiós, wey viejo Se me fue, ya tu cabeza no paga mi guajira Se me fue, se me fue Se me fue